Nuestra Prefectura informa En las que se reproducen las especies cachama, tilapia, sábalo y paiche Según los datos proporcionados por el personal de la empresa Al año se producen cerca de 3 millones de alevines Pero esta empresa ha empezado a generar grandes productos La comercialización de los alevines de la especie de cachama y tilapia Son las más solicitadas por el mercado local y nacional Todos los martes y jueves son los días de despacho Empacamos alrededor de 120.000 a 200.000 alevines por semana Dependiendo de los pedidos como fluctúen Antes nosotros como proyecto empezamos entregando alevines a las comunidades Lo que se entregaba alevines a las comunidades en muchas provincias Ya comenzó a desarrollarse más la piscicultura y ellos compran el alevín Ya tienen como microempresas Entonces ustedes ven la cantidad de empaques que hoy día vamos haciendo Y además en la mañana despachamos también Vamos despachando alrededor de unos 80.000 alevines Completaré con 100.000 hoy día Y así es como empezamos a conocer el proceso para que estos alevines lleguen a su destino En un primer paso son seleccionados del área de reversión Es decir, un laboratorio que se encuentra adaptado con efecto invernadero Después de los 30 días el alevín llega a este aporte, a esta talla 0.25, 0.30 de peso Y es despachado a las comunidades Depende del viaje, vale empaque Sea de 500 o de 1.000 alevines por punto Una vez que se ha seleccionado y pesado los alevines, son empacados Este empaque está garantizado para que dure de 12 a 15 horas Tiempo oportuno para que lleguen a su destino Y justamente este envío tiene como punto de llegada el Cantón Cascales en la provincia de Sucumbíos Uno de nuestros principales clientes Pues es un laboratorio que da sus garantías Lógicamente excelente el producto Por eso es que uno viene de tan lejos acá a llevar su propia alevín Sinceramente felicitarle a la señora prefecta Por este proyecto que tienen acá Para ayudar a la gente Tanto de esta provincia como la hermana provincia de Sucumbíos que somos nosotros Sin embargo, la visión de las autoridades provinciales Es brindar un servicio de calidad y calidez a la ciudadanía Mejorando cada día en el desarrollo de nuevos proyectos Junto al viceprefecto de Orellana Recorrimos las instalaciones de la empresa pública Los laboratorios y piscinas Estamos seguros de que con esa buena predisposición de la señora prefecta El viceprefecto y todos quienes hacemos el consejo provincial Y acá la gerencia de la empresa pública que la preside el ingeniero Fabián Heredia Y la comisión misma de la empresa Y sus técnicos vamos a lograr que a futuro esta sea una empresa muy exitosa Y que por supuesto irá a beneficio de la provincia de Orellana De todos quienes habitamos acá Vamos a estar en la capacidad de producir tanto alevines Como también producir los lomitos de tirapia Que ya hemos empezado ya a abrir al mercado local Sin embargo, ahora se inician nuevos proyectos Un producto que muy pronto lo podrán consumir y encontrar en las tiendas de la localidad Enlatado de lomitos de Cachama Así la empresa pública de Calmituyacu Es una iniciativa de la gestión pública de las autoridades de la prefectura de Orellana